¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El momento en el cual estés viendo el video. Bienvenido una vez más a las clases virtuales de tu colegio o universidad. Quien te habla es tu profesor Caleb Arias del curso de literatura y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 7 correspondiente al tema de literatura romana para el aula de básico 1 y círculo A. Bien chicos, sin más preámbulo, empecemos. Ok, como siempre desarrollaremos las preguntas que quedaron pendientes de la clase anterior. Para esto te voy a pedir que te dirijas a la página 117 de tu compendio y empieces a acotejar conmigo tus claves. Yo sé que lo has hecho muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 1 que nos dice ¿Qué es el cambio de planos temporales? Perfecto. Recordemos nosotros que tenemos tres unidades clásicas planteadas por Aristóteles. Unidad de acción, todo gira alrededor de un mismo tema. Unidad de tiempo, la hora se desarrolla en 24 horas como máximo. Y unidad de espacio, todo se desarrolla en un mismo escenario, ¿verdad? Cuando hablamos de un cambio de planos temporales, nos vamos a referir a Edipo Rey. Recuerda que en Edipo Rey estamos en un hecho. Edipo está investigando el asesino de Laio, ¿verdad? Pero tiene que recordar su origen. Tiene que recordar su origen, ¿verdad? Entonces, Edipo pasa del presente al pasado. Y luego de su pasado, de ese recuerdo, vuelve a su presente. ¿Verdad? Ese es un cambio de planos temporales en la obra de Edipo Rey. La clave sería la sede de Calef. Muy bien. 2. ¿Qué significa Edipo? Yo sé que tú lo sabes. Entonces, ¿recuerdas qué le pasó a este bebé? Bueno, contra el bebé, ¿no es cierto, no? Lo amarraron de los salones, pues, a un árbol y esto le causó lesiones. Por eso Edipo pasa a significar el de los pies hinchados. Claro que sí, clave B. Muy bien, excelente. 3. ¿Edipo crece como príncipe de qué? ¿Tebas? No, 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 ¿ah? Edipo creció en otro lugar. ¿En dónde? En Corinto, claro que sí. Entonces marcamos la A, excelente, hijo de Polivimero P. Perfecto, ¿no? Entre comillas, hijo. Él pensaba que eran sus padres, pero sus padres eran la Yuyocasta, ¿verdad? Muy bien. 4. ¿Cuál es el fatalismo de Edipo? Fácil, chicos, fácil. ¿Cuál es el destino trágico que le dice el oráculo a Edipo? Edipo, tendrás un destino trágico. ¿Y este será cuál? Claro que sí, matar a tu padre y casarte con tu madre, ¿verdad? La clave es la B. Excelente. Vamos ahora con la 5. ¿Dónde muere Yocasta? Recordemos aquí algo muy importante. ¿Las escenas violentas se representan frente al público en la tragedia griega? Ah, no, profe. Entonces Yocasta muere en los interiores del palacio. ¿Pero está encerrada en dónde? En su habitación, excelente, clave, enano. 6. ¿Por qué Edipo plantea su propio destierro? ¿Por qué Edipo le dice a su cuñado, oye, creónde, tengo que irme de Tebas? Tengo que salir de aquí. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Claro, porque eso tendría lugar con el final de la peste. Para que la peste pueda finalizar, se necesita expulsar. Se necesita desterrar al asesino. Y entonces Edipo dice, bueno, para que todo llegue a la normalidad, me voy. ¿No es cierto? Yo soy el responsable. Yo soy el causante de la peste. Y se destierra el pobre Edipo. Muy bien, sigamos con las preguntas. Vamos con la pregunta número 7. Y dice así. ¿Con qué Edipo se arranca los ojos? Recuerda, Edipo entra al cuarto, ve la escena horripilante. A su madre suicidada, allí colgada del techo. La desamarra, pero ya está muerto. El cuerpo de Yocasta. Y Edipo se acerca ante el cadáver de su madre para coger los broches de su vestido. Y con esos broches se arranca los ojos. ¿Verdad? Clave, enano. Muy bien. 8. Adivino ciego en Edipo Rey. ¿Quién le dice la verdad? Ah, claro que sí, claro que sí. Tiresias. Clave, ve. Muy bien, es Tiresias quien le confiesa la verdad a Edipo. 9. ¿Descubrió quién había matado al rey Layo? Ah, ¿quién nuevamente? ¿Qué personaje descubre la muerte del rey Layo? Tiresias, otra vez, la sé. Muy bien. Hijo de Edipo. Edipo tuvo cuatro hijos. Antígona, Ismene, Eteocles y Polínice. Clave, ve. Muy bien, ahí están tus preguntitas de la clase pasada. Y ahora sí, podemos presentar este nuevo tema. Chicos, hemos visto en seis clases, ha sido un periodo muy extenso, en el que hemos revisado la literatura griega. Hemos visto los mitos, hemos visto la Iliada, la Odisea, la Orestiada, Edipo Rey. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Como tú sabes, en Historia Universal, después del auge de la cultura griega, viene su decadencia. Y surge otro gran imperio en Occidente. Surge un imperio que va a conquistar a Grecia. Un imperio que se va a alzar. Y que nos ha legado una de las maravillas del mundo moderno. El gran imperio romano. Muy bien, el gran imperio romano. Excelente, perfecto. Y bueno, Roma también tuvo su propia manifestación literaria. En esta oportunidad vamos a hablar de la literatura romana. Perfecto. Vamos a orientar un marco general, un pequeño concepto de esta literatura. Y decimos lo siguiente. Bueno, esta literatura se va a desarrollar luego de la decadencia. ¿De quién? De Grecia. Grecia decae, surge Roma. Roma somete a Grecia. Y Grecia va a legarle, Grecia le va a brindar los aportes a Roma. Roma va a asimilar la cultura griega. Roma va a imitar este arte griego. Y Roma también pasa por un proceso evolutivo en su literatura. Hay un desarrollo del arte en Roma. Si en Grecia nosotros tenemos el famoso siglo de Pericles, que es el siglo de Esplendor, que es el siglo clásico. ¿En Roma qué tenemos, profe? Ah, en Roma tenemos el famoso siglo de Augusto. Augusto va a ser el primero en llamarse César. También es conocido como Octavio. ¿Bien? El primer emperador de Roma, el que trajo la Pax Romana, el periodo de florecimiento de Roma. Una gran época para este imperio. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en esta época de auge. En esta época de apogeo de la literatura romana. Muy bien, profe, excelente. Profesor, pregunta. ¿Qué caracteriza, cómo identifico, cómo voy a caracterizar a la literatura romana? Ah, muy sencillo. La literatura romana cultiva dos especies singulares. La épica. Es decir, las hazañas, las grandes historias, los grandes hechos. Eso es épica. Pero también va a cultivar la poesía, la exploración de los sentimientos, la manifestación del yo poético, la manifestación de las expresiones. Y esta poesía no solamente es sentimental, no solamente es amorosa, también puede ser didáctica. ¿Ah, sí? Sí, profe, claro. Didáctica, ¿qué quiere decir, chicos? Lo hemos visto con la literatura griega. ¿Qué quiere decir didáctico? Exacto. Que te brinda una enseñanza. Lo didáctico te brinda un consejo, una instrucción. Eso es lo didáctico. Entonces, cultivamos la épica y la lírica y hay un carácter didáctico. ¿Qué más? Asimilamos los aportes de qué cultura? De Grecia, obviamente. Y los romanos también van a asimilar los dioses griegos. Y los dioses también van a participar en las obras. Por eso decimos que hay una base mítica. Roma y estos mitos también van a tener importancia de las acciones de los héroes. Roma también tiene héroes. Si en Grecia tú has visto a Aquiles, si en Grecia hemos visto a Odiseo, en Roma también veremos de repente a Eneas. Uno de los héroes romanos o ligados a Roma, muy más representativos que tenemos en la literatura. ¿Muy bien? Ok, perfecto. Esto es importantísimo, chicos. Necesito que tú puedas asimilar o que tú puedas recordar la equivalencia entre dioses griegos y romanos. Empecemos por el más poderoso, ¿ok? Zeus, padre de los dioses. En Grecia es Zeus. ¿En Roma cómo se le va a llamar, profe? Ah, en Roma se le va a conocer con el nombre de Júpiter. Muy bien, Júpiter. Ahí está. Luego tenemos a su esposa, a la diosa de la maternidad, a la madre de los dioses. En Grecia se llama Hera. En Roma se llama Juno. Muy bien. Luego viene Poseidón, el dios de los mares. Así era su nombre en Grecia. Pero en Roma, ¿cómo se le va a llamar? Neptuno. Luego viene Hades, el dios del inframundo, el dios de las profundidades. Se le llama Hades en Grecia. Pero en Roma, Plutón. Muy bien. Luego tienes al dios herrero, el que le fabrica las armas a Aquiles. Esposo de Afrodita, el dios gruñón, el dios cojo. No, Efesto. Dios de los metales en Grecia. En Roma, Vulcano. Tienes aquí al dios del vino y la fertilidad. ¿Recuerdas? En honor a este dios se originó la tragedia griega. Hablamos de Dionisios en Grecia. Pero en Roma, ¿cómo se le va a llamar? Baco. Muy bien. La diosa griega Atenea. Diosa de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo se le llama a Atenea en Roma? Minerva. Muy bien. Afrodita. Diosa griega del amor y de la belleza. En Roma se le va a conocer como Venus. ¿Ok? Venus. Tienes aquí a Apolo, el dios de la lira, el dios de las artes, la medicina, el dios del sol. En Roma, ¿cómo se le va a llamar? Febo. ¿Ok? Febo. Tienes a su hermana, la gemela Artemisa, diosa de la casa y la naturaleza. En Roma se le va a llamar Diana. Muy bien. Entonces, allí tienes algunos dioses. ¿Ok? Faltan todavía algunos, pero estos son los más representativos, los más importantes. ¿Sí? Para que manejes la equivalencia de dioses. Entonces, ya sabes que en Grecia es Zeus, en Roma es Júpiter. En Grecia es Poseidón, en Roma Neptuno. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Ok. Perfecto. Muy bien. Una vez visto esto, tenemos que presentar la obra que vamos a realizar el día de hoy. Pero antes veremos cuáles son los representantes de la literatura romana. Roma también tiene grandes escritores. Y tenemos aquí uno que va a componer esta obra tan representativa llamada El Arte de Amar. Este romano te va a dar consejos para que tú, mi estimado muchacho, por fin, ¿no es cierto?, puedas lograr conquistar a esa persona que tanto anhelas. Para que ya no te dejen en visto por WhatsApp, para que no te estén choteando, ¿no es cierto? Claro. Ese autor se va a llamar Ovidio. Y escribe su famosa obra, El Arte de Amar. ¿No? Allí Ovidio te da consejos sobre cómo encontrar pareja, sobre cómo poder acercarte a ella, sobre cómo invitarla salir, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran libro que les enseñaba a los romanos cómo poder hacer realidad esta fantasía que tenían con la persona querida, ¿no? Ese es el gran Ovidio, el poeta didáctico, ¿no? El poeta que enseña, pues, a través de este libro, Consejos Amorosos. Luego tienes también al gran Horacio, otro poeta. Horacio es muy famoso por sus odas. Ya tenemos aquí las odas de Horacio. Pero también va a escribir un tratado de literatura. El tratado de Horacio se va a llamar Arte Poética. Y en ese tratado, Horacio nos brinda reflexiones, nos brinda ideas, nos brinda su punto de vista sobre la literatura. ¿Cómo concibe él la literatura? ¿Qué es la literatura, pues, para Horacio, no? ¿Cómo va a clasificar los géneros? ¿Qué nociones tiene sobre este arte? Su obra se llama Arte Poética. ¿Recuerdas que Aristóteles escribió algo similar? ¡Claro! Yo me acuerdo, profe. Aristóteles escribió la Poética. Y Horacio va a escribir Arte Poética. ¿Muy bien? Ok. Excelente. Sigamos. El mayor orador de Roma. Una persona muy destacada en política. Tenía muy buenos discursos para convencer al pueblo. Sabía muy buenas estrategias para gobernar una determinada sociedad. Tenemos al gran Marco Tulio Cicerón. Muy bien. El orador más famoso de Roma. Destaca por sus obras catilinarias y filípicas. Ese es el gran Cicerón. Y luego tenemos a un autor que escribe una novela muy peculiar llamada El Asno de Oro. Esta novela le pertenece al gran Apuleyo. Muy bien. Entonces allí tienes a cuatro grandes figuras de la literatura romana. Perfecto. Vamos a reparar en una figura esencial. El gran Virgilio. Acuérdate de este autor, por favor. Porque cuando veamos literatura medieval, literatura de la Edad Media, vas a ver que este autor vuelve a aparecer. Este Ovidio es muy famoso. Aparece en otra gran obra, en la Divina Comedia. Así es. Ahí vas a volver a ver Ovidio. A Virgilio, perdón. Muy bien. Allí lo tienes en pantallas a este gran autor, al gran Virgilio. Y vamos a dar algunos datos sobre su producción literaria. Virgilio es el máximo representante de la épica. Es aquel que cuenta las hazañas. Es aquel que cuenta los grandes hechos de la civilización romana, desde su origen, desde su fundación, hasta su consolidación. Muy bien. Ese es Virgilio. Virgilio, chicos, va a tomar como influencia, va a tomar como modelo, va a tomar como ejemplo, a uno de los autores más representativos de Grecia. Al autor de La Iliada y la Odisea. ¿A quién? A Homero. Virgilio se inspira en el modelo de Homero para poder componer sus obras. Se inspira en el modelo de Homero para poder escribir sus epopeyas. Muy bien. Excelente. Y Virgilio también va a escribir poesía didáctica. Los romanos tenían la intención de instruir a sus ciudadanos. Querían formarlos. Querían darle consejos. Querían darle buenas normas, parámetros de conducta. Y Virgilio también va a brindar consejos sobre la agricultura, consejos sobre las actividades cotidianas de los romanos. Muy bien. Las obras más representativas de este autor son La Eneida, tenemos también Las Bucólicas y Las Yeórgicas. En La Eneida se va a escribir la fundación de Roma. ¿Ok? Cómo Roma va a tener un origen mítico. Se narra los sucesos posteriores a la guerra de Troya. Después de la guerra de Troya te va a contar este gran Virgilio, este gran poeta, cómo es que Roma termina fundándose. En Las Bucólicas, profesor, ¿qué me va a contar Virgilio? En Las Bucólicas te va a plantear un ambiente pastoril, un ambiente campestre, en el cual el poeta tiene la libertad de expresar sus sentimientos. Y en Las Bucólicas, Virgilio te va a brindar consejos sobre la agricultura, en qué época del año es mejor sembrar, en qué época del año las cosechas suelen ser más productivas. ¿Ok? Ese es el gran Virgilio, chicos. Y una de sus obras más representativas es la Eneida. Muy bien, la Eneida. Ok. La Eneida, chicos, va a ser una obra que narra el origen y la fundación de la civilización romana. En imágenes tú vas a tener al protagonista. Bien, al protagonista de la Eneida. Este protagonista es el gran Eneas. Muy bien, el gran Eneas. Perfecto. Muy bien. Ok. Empecemos con algunas características de la Eneida. Vamos a decir. Esta hipopeya pertenece al género épico y narra cómo es que Grecia se funda a manos de Eneas. ¿Ya? A manos de Eneas. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí las aventuras de este héroe, Eneas. Eneas fue un guerrero, chicos, que combatió en la famosa guerra de Troya. Eneas era troyano. Combatía, luchaba para Troya. Y su madre no es cualquier, no es cualquier mujer. Su madre es una diosa. Es la diosa Venus. Entonces, si Eneas es hijo de un dios, ¿qué cosa será? Un semidios, excelente, perfecto, ¿no? Muy bien. La Eneida se va a escribir por encargo del emperador. El emperador Augusto, el emperador Octavio, decía, Ey, todas las grandes civilizaciones tienen una epopeya de origen. Grecia ha tenido su famosa Iliada. De repente, las civilizaciones de Orientes tienen su poema, que cuentan sus grandes hazañas. Yo deseo que Roma también tenga un poema nacional. Yo deseo que Roma también tenga un escrito donde se puedan narrar las hazañas que tiene nuestro pueblo. Y bueno, César Augusto conocía a un poeta. ¿A quién crees que conocía? A Virgilio. Y Augusto sabía lo bien que escribe Virgilio. Por eso le dice, Ey, Virgilio, ¿sabes qué? Quiero encomendarte una noble tarea. Tú vas a tener la misión y la labor de escribir una obra que tenga lo más representativo de la civilización romana. Y así es como Virgilio concibe el proyecto de escribir la Eneida. ¿No? Muy bien. Entonces, para que Roma pueda ser exaltada, para que Roma pueda ser alabada, lo que va a hacer Virgilio es plantear que Roma también tiene un origen divino. Roma ha sido fundada, Roma ha sido creada por encargo del mismo dios Júpiter, que representaría a quién? A Zeus, ¿no es cierto? Muy bien. Esta obra se va a dividir en aproximadamente 10 libros y está influenciada por el estilo de la Iliada. Hay muchas aventuras, pero también está influenciada por el estilo de la Odisea, ¿no? Las guerras en la Iliada y las aventuras en la Odisea. Ese es el estilo que persigue la Eneida. Muy bien. Excelente. Perfecto. Ahora sí, vamos a revisar cómo o qué nos narra la Eneida. Bueno, la Eneida nos narra lo siguiente. Una vez terminada la guerra de Troya, tenemos a este gran personaje, Eneas, hijo de Venus, el hijo del mortal Anquises. Eneas tiene que partir de Troya porque los dioses le han encargado que él llegará a una región conocida como Elasio. Elasio. Y allí Eneas tendrá una gran misión, fundar una civilización que ha sido ordenada por encargo de los mismos dioses. El viaje no es fácil. El viaje va a tener grandes obstáculos durante el camino. Eneas tiene que padecer. Eneas tiene que llevar a su padre, el viejo Anquises. Su padre le dice, Eneas, déjame aquí solo, por favor. Ya estoy viejo, Eneas. No te preocupes de mí. Y Eneas responde, padre, no. Yo soy un hombre de bien y me han enseñado a mí a respetar a mis progenitores. Tú me acompañarás, padre, a esta gran fundación de la ciudad. Y Eneas tiene que llevar a su padre en hombros, chicos. Eneas, imagínense. Va con su padre, Anquises, cargado en hombros y también va de la mano de su hijo, ¿no? De su hijo Ascanio. Entonces, el hijo va de la mano de Eneas y el padre cargado al hombro, ¿no? Allí tú puedes ver a Eneas, que está con su hijo Ascanio, ¿no? Mientras sale en busca de la región del Lacio. Bueno, Eneas recorre largos caminos. Eneas tiene que surcar grandes ciudades. Tiene que ir por el mar. Es víctima de bastantes tempestades. Y naufraga, chicos. En su viaje ha perdido al padre, pero Eneas también termina naufragando. ¿Te hace recordar un personaje? ¿Qué personaje había naufragado en la literatura griega? ¿Quién tenía el odio de Poseidón para que su barco no llegase a tierra? ¡Odiseo! ¡Claro que sí! Y Eneas naufraga también, al igual que Odiseo. Y es recibido en una isla que estaba empezando a consolidarse como una de las civilizaciones más poderosas. Allí llega Eneas, a la famosa isla de Cartago. Muy bien. Y en esa isla lo recibe Eneas como un gran huésped, porque pueden ver que Eneas pertenece a una clase real, porque pueden ver que Eneas es una persona noble. Y es recibido por una mujer que tiene una gran autoridad. Es recibido por una mujer que tiene un gran poder en esa tierra. La famosa Dido. Eneas conoce a la mismísima reina Dido. Y Dido queda asombrada por la capacidad de Eneas. Dido queda asombrada por la caballerosidad de este guerrero. Dido queda asombrada por su conocimiento, por sus hazañas. Y allí Dido le dice, ¡Ah, querido Eneas! Ha sido un placer poder conocerte. En verdad me han dejado impresionada tus aventuras. Te invito por favor a que tú puedas quedarte en mi palacio. Pero Eneas dice, Reina Dido, lo siento, yo tengo una gran misión. Tengo que partir inmediatamente. No puedo quedarme en su palacio. Eneas, por favor, por lo que más quieras, quédate unos días, Eneas. Hazme compañía que te aprecio mucho. Chicos, Dido se había enamorado de Eneas. ¿Por obra de quién? De la madre de Eneas. La madre Venus, Afrodita, permite que la reina Dido se interese por Eneas. Y Dido comienza a amar a Eneas. Y Eneas supuestamente se iba a quedar unos días, ¿sí o no? Pero esos días se convierten en años. Eneas también siente un amor. Siente una pasión por Dido. Ambos, el guerrero Eneas y la reina Dido, se enamoran. Ambos están allí en el palacio, declarándose amor el uno al otro, ¿no? Y están correspondidos hasta que algo pasa. Hay un Dios que se interpone en el destino de Eneas. Hay un Dios que no le permite a Eneas seguir concibiendo ese amor. Porque Eneas tiene una misión. ¿Cuál es la misión de Eneas? Llegar a Lazio, a fundar una civilización. Y este Dios le dice, Eneas, tienes que proseguir tu viaje. Has tardado muchos años con la reina Dido. ¿Quién es? Es el Dios Júpiter. Que vendría a ser Zeus, ¿verdad? Júpiter le recuerda a Eneas que él tiene que cumplir una misión. Él tiene que fundar una ciudad. Eneas, no puedes seguir permaneciendo más tiempo aquí. Tienes que cumplir la misión que te han encomendado los dioses. Que Eneas recibe esas palabras por parte del mismo Júpiter. Se apena un poco a Eneas, pero tiene que retomar su viaje. Eneas se despide de la reina Dido y dice, Reina, lo siento. Es un encargo de los dioses, así que yo tengo que partir. Ha sido muy hospitalario usted conmigo, pero lamentablemente tengo que seguir el destino que me han trazado los dioses. Y Dido responde, Pero, pero querido Eneas, por favor. Eneas, no, 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 no puedes irte, Eneas. No puedes dejarme así sola. Lo siento, reina Dido, tengo que partir. Eneas pone duro su corazón. Abandona a la reina. La reina se queda sola. Y la reina llora por Eneas. La reina se aflige por Eneas. Está sufriendo por él. Y cuando se va, Eneas ha dejado sus ropas en el palacio. Ha dejado unas prendas. La reina manda a quemar esas prendas. Las rompe. Te odio, Eneas, dice la reina. No, maldice a Eneas a la reina. Está muy colérica porque Eneas la ha abandonado. Porque Eneas no ha correspondido al amor que ella siente por él. Y la reina sufre tanto. La reina llora tanto. La reina se aflige tanto. Que llega, chicos, lamentablemente, a quitarse la vida. La pobre reina Dido se suicida por el amor de Eneas. Y este guerrero surca los mares. Pero como Dido lo ha maldecido, Eneas también naufraga. No tiene buen viaje. Y Eneas nuevamente llega a una región desconocida. Muy bien. Eneas llega a la región de los rótulos. A la región donde están los latinos. Está llegando a lo que hoy en día sería la famosa región de Italia. Muy cerca de Lazio. Y allí Eneas conoce a un rey. Este famoso rey se va a llamar Latino. Latino es un gran rey. Latino es un gran rey que tiene una hija. Una señorita muy bella. Llamada Lavinia. ¿No? Todos querían casarse con Lavinia. Lavinia era como la helena de esa época. ¿No? Y bueno, el rey latino está muy pronto a casar a su hija. ¿Con quién? Con un guerrero. Con un rey del pueblo de los rótulos que se llama Turno. Muy bien. ¿Pero llega a quién? Llega en ese momento Eneas. Eneas conoce a Lavinia. Lavinia se queda impresionada por Eneas. ¿Y qué crees que pasa entre Eneas y Lavinia? ¡Ah! También surge un romance entre Eneas y Lavinia. Y Lavinia está encantada por Eneas porque es un guerrero tan caballeroso, tan valiente. Y ahora Lavinia ya no quiere casarse con Turno. ¿Y qué va a pasar? Bueno, solamente hay un modo de decidir con quién se casará la hija. Mediante un duelo. Eneas va a tener que luchar a muerte con Turno por el amor de Lavinia. Llega el día del enfrentamiento. Al igual que Héctor y Aquiles se enfrentan también Eneas con Turno. Al igual que París y Menelao se enfrentan estos dos guerreros. Por el amor de la bella Lavinia. Eneas es un guerrero diestro. Eneas sabe que si él logra someter al pueblo de los rútulos va a tener un gran poder. Y fundar la ciudad que tanto anhela será más fácil. Eneas con todas las fuerzas, con todo el ejército que tiene, con toda la destreza que ha adquirido en la guerra de Troya. Logra vencer a Turno. Y Eneas se consagra como el ganador. El rey latino la felicita. Oh, Eneas eres el mejor héroe que ha pisado nuestra tierra. Eneas. Todos lo alaban. Oh, Eneas. ¡Eneas! ¿No? Quieren mucho Eneas. Y Eneas de este modo se queda con la mano de quién. De la princesa Lavinia. Ha logrado someter al pueblo los rútulos. Y de este modo Eneas va a fundar en la región de Lazio. En lo que ahora pues es una ciudad de Italia. ¿Qué va a fundar allí? La mítica civilización de Roma. Ese es, chicos, el argumento de la Eneida. Esta es una de las versiones históricas que vamos a tener sobre el origen de Roma. Porque también, cuando hablamos de Roma, algunos mitos mencionan que Roma surgió a partir de dos gemelos. Llamados Rómulo y Remo. ¿No? Estos dos gemelos eran amamantados por una loba. Una loba les daba leche cuando fueron pequeños. Y ya de grandes, entre ambos, hubo un enfrentamiento en el que va a ganar Rómulo. Y él funda Roma en honor a Rómulo, se dice, ¿no? Es otra de las leyendas que se cuenta. Pero bueno, en esta oportunidad te hemos hecho llegar la historia de la Eneida del gran Virgilio, ¿no? De este modo, chicos, estaríamos dando final a la sesión del día de hoy, ¿no? Hemos revisado lo que había de hacer la Eneida. Hemos revisado quiénes son los protagonistas. Qué nos cuenta. Hemos aprendido sobre la literatura romana. Sobre sus representantes. Sobre las características. Sobre las principales obras que tiene esta literatura. Y la tarea que tú tendrías que cumplir sería responder las actividades del capítulo 7 de tu libro. Espero que te haya gustado esta clase. Bueno, comparte siempre la información. Comparte el gusto de la literatura y el gusto de la lectura con tu familia, con tus amigos. Y nos estaríamos nosotros reencontrando, estimados estudiantes, en nuestra próxima sesión. ¿No? Como siempre les decimos a ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta la próxima sesión.